Una casa de interés social de por sí ya es muy castigada en cuanto a espacio, solo por el hecho de ser de bajos recursos. Pero una casa que tiene 3 metros de frente reduce mucho más las posibilidades de mejora. Les cuento más. Seguramente habrás visto este tipo de casa en repetidas ocasiones a lo largo de varias unidades habitacionales regadas por todo México. Se trata de un bloque de 4 casas que hacen una sola. Es decir, cada 4 casas hay una separación o junta constructiva. Todas las instalaciones son independientes, pero compartes muro con el de al lado. De esta manera se replican los bloques una y otra vez hasta completar toda la unidad habitacional, quedando tu casa con tan solo 3 metros de frente y 17 de fondo. Es decir, un auténtico chorizo. Pero bueno, el reto aquí es crecer el espacio y aprovechar cada rincón que tengamos para dar la sensación de amplitud. La luz natural por supuesto es fundamental, así como la correcta distribución de espacios y excelente manejo de mobiliario. Dicho esto, les presento el estado actual de la casa. Se trata de un terreno de 3 metros de frente por 17 de largo y con 3 colindancias. Aquí vemos que se crea un eje de circulación muy atinado, el cual conecta el área de servicio con la cochera. De frente, la ventilación general solo se da por esta ventana terrorífica y al final del terreno por el área de lavado. El primer espacio que vemos es la cochera. Son un poquito más de 5 metros de fondo. Las casas originalmente no tienen bardas perimetrales en este espacio, pero en esta ocasión ya tienen media barda hecha en el perímetro, así que vamos a partir desde ahí para el proyecto. En el acceso está el espacio para sala comedor, seguido de las escaleras que te llevan hacia el área de recámaras. El medio baño se encuentra justo aquí, debajo de las escalones para aprovechar el espacio, entre comillas, desperdiciado. Después nos encontramos con la cocina, la cual tiene dimensiones mínimas y está en forma de C. Como tenemos colindancias, la única ventilación de la cocina es por esta ventana microscópica, además de la puerta, la cual te permite accesar al área de lavado, un espacio abierto a la otra casa, el cual te permite dejar que tu vecina te espíe mientras lavas o cocinas. En la siguiente planta, subiendo a las escaleras, está una de las recámaras, la cual se ve completamente cerrada, de no ser por esta ventana chiquitita que deja circular el aire de vez en cuando. El clóset sobresale, haciendo esta especie de joroba en la fachada y robando luz natural al espacio. Siguiendo nuestro recorrido, llegamos al baño completo, el cual por supuesto que tampoco tiene ventilación. Se trata de un WC y regaderas cerrados. El lavamanos está afuera como uso múltiple. El siguiente espacio es justo la recámara principal. Según yo es principal porque está en fachada, pero en realidad miden lo mismo. Un espacio de 3x3 metros en donde se repite la ventanita y la joroba hacia la fachada.